¿Qué es el Consejo de la Universidad? Que tiene que ver con el fortalecimiento de los canales y fundamentalmente tiene que ver con algún criterio importante que se va a definir políticamente en cuanto a la distribución de recursos económicos para fortalecer las distintas señales. Es una oportunidad magnífica para la universidad de seguir participando dentro de este consejo y también más que nada participar de las decisiones políticas de cómo se van a convocar. En términos generales es la respuesta que tenemos de presidencia, en términos generales van a ser fondos concursables con una línea muy definida de proyectos que quiere impulsar el gobierno nacional. Y que por supuesto que nosotros como universidad a partir de Señal U vamos a participar plenamente.